La suerte que tuvo de poder entrevistar a Canelo justamente cuando él terminaba de ganar esta pelea en Las Vegas este fin de semana. Escuche a Claudia Trejos justo después de que Canelo vence a Jacobs este fin de semana. No, sí, como lo habíamos dicho, si ves otras entrevistas atrasadas, habíamos dicho que iba a ser una pelea difícil en los primeros asaltos, no por el estilo, pero la paciencia, creo que la paciencia fue lo que me llevó a la victoria, como lo dijimos, ir descifrando sus guardias y obviamente cuando se cambiaba al principio se me complicaba un poco, pero después iba agarrando el estilo. Bueno, esa era Claudia Trejos que le preguntaba precisamente sobre la dificultad que él había tenido a la hora de este match. Así que Claudia, cuéntenos cómo llega usted a poder entrevistar a Canelo justamente después de esta pelea tan esperada. Bueno, primero buenas tardes. La verdad que la relación de Canelo ha estado establecida por muchos años y haciendo cobertura por casi toda su carrera profesional y desde que hizo su deuda aquí en los Estados Unidos. Entonces eso abre un poquito la puerta y como The Zone tiene los derechos a Canelo, es parte de mi trabajo hacer esa entrevista inmediatamente después de que termine la pelea. Claudia, hablemos de la cláusula de rehidratación que hubo en el segundo pesaje porque ahí está gran parte de la polémica. Para muchos es, perdóname la palabra, una estupidez, que es la cláusula de rehidratación. Una vez usted da el peso acordado que eran las 160 libras el día viernes, después Daniel Jacobs se excede de las 170 libras y le toca pagar plata de su contrato. ¿Usted cómo ve estas cláusulas? Mira, esa cláusula está escrita y fue un acuerdo entre promotores para hacer que la pelea se llevara a cabo. Interesante es que sí, el pesaje por comisión se estableció a las 160, obviamente, pero no creas que esto es la cosa más extraña del mundo entero. En realidad es una cláusula que se utiliza mucho y es más, la Federación Internacional de Boxeo la tiene como algo obligatoria. Esto de una u otra forma protege también a los boxeadores porque no sé si recuerdas cuando estamos hablando de boxeadores como Arturo Gatti para no ir muy lejos o Ricardo Mayorga para no irnos tan lejos, suben hasta 20 libras. Entonces, en el caso de Daniel Jacobs, él es un peso mediano que se sacrifica para hacer las 160 libras porque es demasiado grande. Él normalmente está caminando casi en un sem incompleto crucero y entonces eso le quita satisfacción a mantenerse en la división de las 160 libras. Como te dije, esto no fue un arreglo de comisión, sino entre caballeros promotores y por eso, de una u otra forma, parte de esa cláusula era mantenerlo confidencial en el segundo pensaje, pero ya sabes, en el boxeador no existe nada confidencial. Claudia, una última inquietud. ¿Usted dónde nació y hace cuánto vive en los Estados Unidos? Yo nací en Colombia, en Cali, y yo vivo fuera de Colombia desde el 87. Felicitaciones y enhorabuena por tantos éxitos y el privilegio que tuvo de estar siempre ahí, en la primera línea de la información de la pelea. Feliz mañana. Gracias, igual. A ver, Jorge, ¿cómo es lo de la rehidratación? ¿Qué preguntías? Es que las caritas de aquí de todo, ¿no? Pero es que, a ver, era un homenaje a una colombiana, Alberto, que trabaja en ESPN, narra en inglés y estuvo en la pelea. Y Jorge, acorcharla con la rehidratación. No, 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 Julio, no le iba a acochar, estoy seguro que ya sabía eso y de hecho lo explicó muy bien, pero es que ahí estuvo una de las grandes polémicas en torno a la pelea y como decía Claudia, uno de los acuerdos que se firmaron entre los promotores, en este caso de Daniel Jacobs y de Canelo Álvarez, es una cláusula que usted no puede subir determinada cantidad de peso antes de las peleas. Es decir, el viernes usted tiene que marcar el límite del peso mediano que son 160 libras y el día sábado no podía acceder las 170 libras en el último pesaje. Esa es una cláusula rara que muchos la han criticado y se dice que Jacobs, como es convencional, perdió aproximadamente un millón de dólares de su bolsa por no haber cumplido con ese pacto. Porque él quiso ganar peso para tener más pegada a lo que después en el combate, por lo menos el que yo vi, lo hizo ser mucho más lento. Bueno, pero ¿ustedes a qué horas vi tantas? Alberto, ¿ustedes sabían que el Canelo peleó el sábado? No tengo ni idea. Primero, ¿quién es el Canelo? ¿El Canelo Álvarez? No, el Canelo Álvarez de toda la vida, claro. Tiene la corona de tres de los cuatro, ¿verdad? Sí. Mundiales y es uno de los boxeadores más potentes que hay en este momento. No está en nada. Sí. Como el sábado no estaba usted en su casa viendo el Canelo, Alberto. No, no, pero muy crítico. Para que se haga una idea, Canelo con Dazón, Dazón es como si le diga una especie de Netflix de deporte, es una plata que transmite en vivo varios deportes alrededor del mundo y que usted paga por suscripción, firmó un acuerdo con Canelo Álvarez de seis peleas por 250 millones de dólares. Canelo se llevó 35 millones de dólares por ese combate. Aburridísimo. Sí, no, no, fue una gran pelea, pero... Ah, buenísima pelea. Pero, Félix, la noticia era Claudia Trejos, una colombiana ahí. Sí, muy bien. Ahí, con Canelo. Narrando para Dazón la plataforma de la que nos estaba hablando Jorge también, Julio. Llegó Vicky, 12-0-1. Nos vamos, Vicky, para hoy. Hola, Julio. Sí, ya le voy a contar, es que me estaba poniendo los audios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Vicky? Hola, 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 hola. Aquí estoy. Vuelvo y arranco. Hola. Hola. Mira, Julio, hoy vamos a hacer una entrevista a profundidad, yo la oí mañana con ustedes a Francia Márquez, pero vamos a hacer una entrevista a profundidad de una hora con Francia. Ya la tenemos en vivo, la estoy viendo, la gente la va a poder ver y oír. Así que ese es nuestro tema hoy. Suerte, suerte y muy interesante de Francia. Nos vamos, en eltiempo.com. Juan David, las cinco más leídas porque llegó Vicky. Julio, buenos días. Este lunes lo más leído en eltiempo.com es la historia de la captura del Instagramer Rafael Kuanli en Palmira, Valle del Cauca, por porte de sustancias ilícitas. El hombre, quien quedó en libertad, asegura que fue inculpado. Lo segundo es el trabajo de nuestra unidad investigativa sobre el pasado del ganadero José Guillermo Hernández Aponte, quien era esposo de la exreina María Mónica Urbina y que fue asesinado en Brasil la semana pasada. En tercer lugar, la noticia de que Antigua y Barbuda decidió cancelar el pasaporte diplomático que le había concedido hace más de cinco años al colombiano Alex Saab, quien es conocido como aliado de Nicolás Maduro y es buscado por la Interpol. Lo siguiente es la opinión de la familia de Luis Andrés Colmenares sobre la serie de Netflix que cuenta la historia tras la muerte de este joven ocurrida en Bogotá en 2010. Aseguran que no autorizaron la producción de la serie. Y finalmente, las lecciones que deja la justicia al intento fallido de Juan Valderrama y su defensa para no responder por su supuesta responsabilidad en el asesinato de la chilena Ilse Ojea. Gracias por estar conectados con nosotros y les deseamos un buen día desde la redacción del Tiempo. Si eres de los que busca más, en iShub puedes convertir el smartphone que tienes en el iPhone que quieres. iShub presenta la siguiente emisión del programa. Hay una señal en el espacio y desde más allá de las montañas llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa la W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos. Esta es la W. Empezamos con ustedes la semana, este mediodía, 12 del día, 4 minutos. Estamos muy atentos a la situación crítica de los líderes sociales en todo el país. Una situación que viene consolidándose en materia de amenazas y de muerte para los líderes sociales en este gobierno, pero que viene del anterior gobierno, del gobierno de Juan Manuel Santos, sin lugar a dudas. El gobierno de Juan Manuel Santos, en donde empezó esta racha de asesinatos y amenazas a líderes sociales. Recordemos al entonces ministro de Defensa de la época, Luis Carlos Villegas, que aseguró que se trataba de un lío de faldas. Llega este gobierno, han pasado nueve meses y la obligación de este gobierno es, sin lugar a dudas, es contener estas amenazas, contener estos asesinatos y dar una solución a todos los líderes sociales. Cuando uno pregunta en el gobierno, le dicen, mire, hay 5 mil líderes sociales protegidos, pero si son 6 mil o 7 mil los amenazados, pues el gobierno tendrá que prestarles a todos la seguridad de vida. 12 del día, 5 minutos, por eso ese es nuestro tema hoy, a las 12 del día tenemos a Carlos Erón y a Fabián con noticias relacionadas y en segundos estaremos con Francia Márquez, la mujer colombiana que logró el premio más importante en materia de medio ambiente en el mundo. Le dicen el Nobel del medio ambiente, se lo ganó una colombiana, una colombiana que este fin de semana por ser líder social terminó siendo víctima de un atentado. Por fortuna está bien, por fortuna hoy podemos oírle su historia, puede contarnos el cuento, pero podría no estarlo contando como cientos de líderes sociales que han sido asesinados en Colombia en los últimos dos años, como para hablar de algo que se agudizó en los últimos dos años. 12 del día, 6 minutos, Carlos, a propósito. Vicky, buenas tardes, pues la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía ha asumido la investigación por este ataque desde que fueron víctimas los líderes Francia Márquez, Mina, lideresa del corregimiento de la toma, Demencia Carabalí, Carlos Romero, Sofía Garzón y Víctor Moreno. Este último líder también ha hecho una denuncia hace unos minutos, Vicky, y ha señalado que los escoltas que resultaron heridos, Luis Alexander Becerra Sprilla y Gildardo Ramírez, no han recibido la atención correspondiente. De hecho, ha señalado que uno de ellos registró un problema con la ARL, por lo cual no le han podido practicar una cirugía que requiere. Ya la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía está en la zona recopilando toda la información correspondiente para dar con el paráverso de los responsables de este ataque armado. Fabián, y en otro punto de la noticia, estamos atentos al pronunciamiento de la Unión Europea. Vicky, pues mire, hace pocos minutos habló la embajadora de la Unión Europea de nuestro país, Patricia Lombar, quien manifestó la preocupación por este atentado que sufrió su invitada de Dado y señaló que espera que en algún momento en nuestro país no sean los escoltas de la Unidad Nacional de Protección que tengan que velar por la vida de estos líderes, sino que puedan ejercer su función libremente. Esto dijo Patricia Lombar. En nuestra agenda con Colombia, la protección y la defensa de los derechos humanos es un tema prioritario y es un tema prioritario que se traduce particularmente en un diálogo franco y abierto, un diálogo sin tabúes con el gobierno de Colombia. 12 del día, 7 minutos, ya tenemos las 12, 7 minutos. A partir de este instante los invitamos a utilizar el hashtag numeral en la W, atentado a Francia Márquez es, numeral en la W, atentado a Francia Márquez es, a propósito de nuestro hashtag que toda la mañana ha estado en las primeras tendencias sobre las amenazas a líderes sociales. Toda la mañana con el equipo de julio, primeras tendencias y ahora les queremos proponer este también, numeral en la W, atentado a Francia Márquez es, atentado a Francia Márquez es. Francia, la saludamos, bienvenida a la W. Buenas tardes Vicky, muchas gracias por permitirnos estar en este programa hoy con ustedes y muchas gracias a toda Colombia que ha mostrado la solidaridad para con nosotros y con los líderes y lideresas que en este país siguen siendo víctimas de múltiples agresiones. Francia, quisiera que pudiéramos estar hablando hoy de todo lo que significa que usted sea la colombiana que se quedó con el llamado Nobel del medio ambiente en el mundo, el premio más importante en torno al tema del medio ambiente en el mundo, es una colombiana, es usted. Quisiera que pudiéramos estar hablando hoy solo de eso, pero lamentablemente estamos en Colombia, estamos en una racha muy mala para los líderes sociales y le tocó a usted, le tocó a usted con sus compañeros y yo quiero que empecemos lamentablemente a hablar de eso que les pasó este fin de semana. Francia, ustedes fueron víctimas de un atentado, los querían matar, ¿qué fue lo que pasó? Pues Vicky, nosotros, nosotras, como pueblo negro del norte del Cauca, nos habíamos convocado a una reunión para preparar una reunión que teníamos el 8 de mayo con el gobierno nacional, un poco para revisar los acuerdos que en materia de protección se han establecido con gobiernos anteriores, pero que ahora este gobierno debería asumir la responsabilidad, entonces estábamos preparando esa reunión para ese día y ya terminando la jornada, más o menos a las 5 de la tarde, 5 y 30, planteamos, yo les dije a los compañeros que me iba porque tenía otro compromiso, yo me paré, cogí el computador y ellos como, un momentico, espere, concretamos este punto, y estaba ahí parada, esperando que terminaran, cuando escuchamos un tiro y todos nos sorprendimos, dijimos, ¿qué está pasando aquí? ¿esto qué es? y al segundo, a los dos segundos empezó el tiroteo, nos alcanzaron a decir, tíresen al piso, y todos nos tiramos, dentro del lugar habíamos mayoritariamente mujeres, y había una niña, una de las compañeras tenía una niña de 3 años, yo me tiré, pero después reaccioné, y como, y la niña, y la niña, y entonces ahí, en ese momento, pues todos asustados, preocupados, seguían los disparos, y luego sonó un artefacto explosivo muy grande, pensamos que era una bomba que habían tirado, y yo dije, no, aquí nos mataron, nos van a matar, yo solo decía eso, nos van a matar, nos van a matar, estábamos intentando llamar, pero no, 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 en ese lugar no cogíamos señal para llamar a nadie, entonces, la desesperación, las muchachas se pusieron a orar, y después escuchamos que alguien nos dijo, salgan corriendo y se suben a los carros, salgan corriendo, subas en subas, en rapte a los carros, entonces yo como muy desconfiada, porque no sabía si quien nos estaba diciendo eso, eran los escoltas o eran las otras personas, los agresores, digamos, entonces efectivamente eran los escoltas, y corrieron varias las muchachas, subimos a la niña, todos, pero mi carro no estaba por ahí, entonces yo pregunté, ¿y mi carro dónde está?, y entonces uno me dijo, se lo llevaron, yo pensé que era que habían llevado los agresores el carro y a la escolta, a uno de mis escoltas, el otro estaba con el arma disparando y todo, y me dijo, doña Francia, súbase, súbase, y me estaban subiendo otro carro cuando llegó mi carro, regresó y era que, pues uno de los escoltas se había ido a perseguir a los agresores, digamos que esta situación fue muy difícil, nosotros pensamos que no íbamos a salir, lamentablemente uno de los escoltas del esquema de un compañero recibió un impacto de bala en una pierna, nosotros vimos que se estaba desangrando ahí porque estaba botando mucha sangre, y dijimos, rápido, suben rápido, vamos a llevarlo al médico, y efectivamente nos fuimos todos, los tres esquemas que habían ahí, nos fuimos con toda la gente, la colocamos en los carros, nos fuimos. Llegamos al hospital y bueno, cuando íbamos en el camino, pues uno de mis escoltas que había ido, era el que había ido con otros a perseguir a los agresores, pues tenía un, estaba botando sangre por aquí por la cara, y entonces tenía como hinchado eso, yo pensé que era una bala que se le había metido ahí, él me dijo que estaba herido, lléveme en rápido al hospital, que me duele mucho, yo inicialmente creí que era una bala también que se le había metido aquí en la cara, y yo pues muy asustada, los llevamos rápido, y pues gracias a Dios, era solo una esquirla que le ha metido, todavía la tiene ahí, porque lo llevaron al hospital, pero bueno, en Santander les prestaron como los primeros auxilios, y los trasladaron a Cali, ayer en la clínica Valle de Lilí, pues le colocaron medicamentos a uno de los escoltas míos, el que estaba con la esquirla en la cara, pero aún tiene el esquirla y nos la han, le dijeron que tenían que desinflamarle primero, y lo mandaron para la casa, así que él está en su casa con ese esquirla ahí. Claro, Francia, no han pasado, no sé, han pasado 48 horas después del atentado, y esta mañana sabemos que después de la entrevista en la radio con Julio, ¿volvió a recibir amenazas? Pues Vicky, ese es el mensaje que nos llegó, un compañero del Norte del Cauca, también líder, recibió un mensaje de texto donde nuevamente nos dicen que van a, le mandan un mensaje a Víctor Hugo Moreno, que es el consejero mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, donde se le dice que como que nos salvamos ahora, pero que no van a parar y que por haber participado en la Minga, ya saben a lo que nos tenemos que atener y mencionan varios nombres de líderes y lideresas, y dentro de esos fue el mío. Entonces es una situación muy preocupante, esto que está pasando, yo creo que eso no puede seguir pasando, no puede seguir pasando que quienes estamos defendiendo el medio ambiente, quienes estamos defendiendo la vida, quienes estamos defendiendo la paz real en este país, y quienes hemos vivido históricamente el abandono y el conflicto armado y la violencia, seamos quienes tenemos que seguir asumiendo esas cargas de tantas injusticias y tantas violencias. Francia, sabemos que estas amenazas no son nuevas, vienen desde hace mucho tiempo, y yo le quiero preguntar, ¿quién la está amenazando? ¿Quién la quiere matar a usted y a los otros líderes? Mire, efectivamente esta situación de amenazas no son nuevas, tengo que decir que las agresiones que vivimos el fin de semana, pues no se comparan con los otros hechos y limitantes anteriores, inicialmente nosotros recibíamos amenazas de los rastrojos, de las águilas negras, yo soy del Consejo Comunitario de la Toma, y pues hemos hecho una lucha muy fuerte ahí, porque desde el 2008 el gobierno empezó a entregar la tierra de la comunidad a empresas multinacionales, a personas foráneas, que inicialmente solicitaron órdenes de desalojo de la comunidad, yo me puse a estudiar Derecho, y junto a un poco de abogados que nos han apoyado, hemos hecho una lucha tanto jurídica, como organizativa, como comunitaria, para visibilizar el problema, logramos que la Corte Constitucional en 2010, mediante la sentencia TES 45, ordenara la suspensión de los títulos mineros, que de manera inconsulta se habían entregado en el territorio de la toma, y se logró, digamos, suspender el desalojo de la comunidad, la gente se preguntaba cómo después de nosotros haber estado desde 1636 en este territorio, porque hemos buscado los archivos históricos desde cuándo nosotros estamos ahí, cómo es que nos van a sacar del territorio, y desde ahí las amenazas han sido, nos declaramos objetivo militar, porque ustedes se oponen al desarrollo, porque ustedes no permiten la entrada de las multinacionales, porque ustedes no permiten la minería, nosotros nos hemos enfrentado también, tanto a la gran minería que nos quiere despojar, pero también a la minería ilegal, que ha envenenado los ríos, que ha envenenado los territorios, que ha puesto muertos, que ha generado violencia hacia las mujeres. Y cuando hablamos, usted mencionaba con nombre propio a los rastrojos, Francia, pero tienen ustedes, digamos, a todas esas actividades que usted menciona, pues se dedican todos los grupos ilegales, digamos que uno podría encontrar ahí, desde las disidencias de las Farc, hasta los nuevos paramilitares o las BACRIM, en fin, uno puede encontrar de todo, un universo de criminales, que los tienen a ustedes de blanco, porque no los dejan, se ha envuelto un obstáculo, para este tipo de actividades que ellos realizan. Yo creo que efectivamente, Vicky, como usted dice, pues tenemos un conflicto armado, que digamos desde todos los rincones, uno se siente amenazado, pero yo tengo que decir, Vicky, que yo empecé a recibir amenazas, desde que el mismo Estado empezó a entregarle, las tierras de nosotros, a empresas multinacionales, y con claridad, quienes nos han amenazado, han dicho que nos declaran objetivo militar, porque nos oponemos al desarrollo, nos oponemos a las empresas multinacionales, y entonces, pero uno pregunta, ¿cuál desarrollo? ¿desarrollo para qué? Mire, ¿para quién? Allá donde nosotros hay una represa, que se llama Salvagina, y se vendió como el desarrollo para el país, pero la gente negra no tiene agua potable, en la toma, no tenemos agua, tenemos un charco lleno de agua, pero nosotros como comunidad, no tenemos agua potable, se produce la energía ahí, y nosotros no tenemos energía de esa represa, la energía que tenemos son de unas microcentrales, que hay en el territorio, y hoy estamos pagando energía, como si fuéramos el trato 6, ¿sí? Entonces, digamos que ese desarrollo que se sigue vendiendo, es un desarrollo que no permite mejorar las condiciones de vida de las comunidades, ¿sí? Y es parte de las discusiones a nivel nacional, es triste, uno hasta, funcionarios públicos de alto nivel, cuando exigimos derechos, como el derecho fundamental a la consulta previa, dicen que nosotros nos oponemos al desarrollo, pero desarrollo, ¿cuál desarrollo? ¿desarrollo para quién? Si hoy la gente negra vive en este país con las necesidades básicas más insatisfechas. Francia, permítame, les recordamos a todos nuestros oyentes, a esta hora estamos en transmisión por Facebook Live, también por nuestra página, www.wradio.com.co, para quienes apenas llegan a la sintonía Francia Márquez, la mujer que obtuvo el premio más importante en el mundo, en la categoría de medio ambiente, es ella, es Francia Márquez, la misma que hoy nos está relatando el horror que ha vivido al lado de sus compañeros, por ser líderes sociales, y que este fin de semana, pues se salvaron milagrosamente, estuvieron a punto de perder la vida en un atentado de unos criminales, que pues todavía hoy la fiscalía no identifica, nuestro hashtag, numeral en la W, atentado a Francia Márquez es, dice por acá, Libardo Alexis Granados Prieto, dice, una muestra más que en Colombia pensar diferente es sinónimo de muerte, numeral en la W, atentado a Francia Márquez es, más mensajes con este hashtag, numeral en la W, atentado a Francia Márquez es, la triste realidad de nuestro país, destrozado por el desgobierno y la corrupción, más mensajes a esta hora, numeral en la W, atentado a Francia Márquez es, una oportunidad de visibilizar un tema que debe ser prioridad para el país, no sólo porque los líderes son pilar clave de la construcción de paz, sino por la necesidad de erradicar la violencia, intimidación y el miedo de nuestra cultura política, los invitamos a que nos sigan acompañando con este hashtag, hashtag a esta hora, numeral en la W, atentado a Francia Márquez es, ella, esa mujer que ustedes están viendo a esta hora, a través de nuestras cámaras en www.wradio.com.co, a través de nuestro Facebook Live, usted se puede conectar desde cualquier lugar del mundo, esa mujer que ustedes ven allí en la pantalla, es una mujer que ha hecho quedar bien en el mundo a Colombia, que en el mundo le han reconocido su tarea en el territorio, como ella lo dice, en su tierra, en su comunidad, obtuvo lo que es considerado como el Nobel en materia de medio ambiente, y esa mujer, en lugar de estar hablando hoy aquí de medio ambiente, esa mujer hoy está hablando del deseo de unos cuantos, de acabar con su vida y la vida de sus compañeros, ustedes han sentido sinceramente Francia, un apoyo decidido del gobierno, de este gobierno y del anterior gobierno, se lo digo porque esto viene desde el anterior gobierno, desde el gobierno de Juan Manuel Santos. Yo creo que este no es un problema de gobierno, Vicky, yo creo que lo que está pasando hoy, este genocidio que están viviendo los líderes sociales y las comunidades, es un problema del Estado, y así se tiene que asumir, porque si no cada gobierno va a echarle la responsabilidad al uno y al otro, y no, esto es un problema de Estado, y yo me quedo con el hashtag de que, de verdad, eso tiene que servir para que lleguemos a un acuerdo básico, y es que como colombianos y colombianas no nos matemos, que nos veamos como hermanos y hermanas. Yo he salido de aquí, del país, dije varias veces, y para mí es un honor cuando uno sale a algún lugar del país, y los colombianos que están en esos lugares vienen a saludarlo a uno, y se le siente el amor de patria, y yo creo que ese es el amor que hoy necesitamos para reconstruir este país, que se ha bañado en sangre, para reconstruir esos territorios donde hemos puesto los muertos, pero sobre todo ha sido la guerra que ha hecho con la gente nuestra, son los jóvenes negros, son los indígenas, son los campesinos, los que han gestado una guerra absurda, que lo único que ha dejado es odios, desastres, heridas profundas en los corazones de mucha gente, y yo creo que hoy el desafío que tenemos como colombianos y colombianas es, cómo nos reconciliamos, cómo sanamos todas esas heridas para seguir construyendo, y poder pasar esa página, esa mala noche a una noche que permita que mañana nuestros hijos y nuestras hijas no tengan que tener miedo, es triste que hoy mis hijos, mis sobrinos no pueden andar tranquilos en el territorio, nosotros nos creíamos yendo al río a pescar, hoy no se puede ir, hoy los jóvenes no pueden ir libremente a pescar, no pueden ir a sembrar, y no solamente eso pasa en el Cauca, eso pasa en muchas partes del país, está pasando en Tumaco, está pasando en los ríos de Buenaventura, está pasando en el Chocó, esa situación es la que hay que parar, y eso implica una voluntad, tanto del gobierno nacional, pero también la voluntad de la sociedad colombiana. Francia, usted da con nombre propio a unos grupos criminales, los rastrojos, pero también menciona a las águilas negras, ¿quiénes son estos grupos? Hay unos cabecillas ya identificados, es decir, para que eso no quede como en el aire, simplemente son estos dos grupos, sino ¿quiénes son los cabecillas? ¿y quiénes hacen parte de estas organizaciones criminales? Sí, digamos que aquí no nos podemos decir mentiras, todo el mundo sabe que los rastrojos en el pasado, y las águilas negras han sido grupos paramilitares, de alguna manera, que han estado en nuestros territorios, ustedes no pueden olvidar que sobre esa región, y por esa región del norte del Cauca, sobre todo en Buenos Aires, se gestó lo de la masacre del Naya, y hubieron muchas muertes selectivas en tiempos del paramilitarismo. Hay un video donde HH mismo está reconociendo la barbarie que cometió, y cómo mucha gente que asesinaron en nuestros territorios, pues fueron tiradas al río Cauca. Hoy, ese temor que sentimos en tiempos del paramilitarismo ahí, hoy estamos sintiendo nuevamente ese mismo miedo, ese mismo angustia, ese mismo atosobra. El mismo día, sábado que nosotros estuvimos, lo del atentado, nos llamaron personas para contarnos que en Buenos Aires, en una zona de Buenos Aires, había enfrentamiento entre actores armados. ¿Quiénes eran? Ahí no sabemos. Claro. La pregunta de nosotros es si hemos recibido esas amenazas. Yo por lo menos he recibido amenazas telefónicas, hemos pasado la información a la fiscalía desde 2009 hasta acá, por qué no hay respuestas en términos investigativos. Hay un hecho, y es que en este país la impunidad no se puede seguir permitiendo. La impunidad parece que es un premio a los victimarios. Como no pasa nada, entonces tenemos pase para matar. Como no pasa nada, podemos violentar a las mujeres. Como no pasa nada, podemos amenazar a los líderes. Como no pasa nada, podemos cometer masacres. Eso es lo que no se puede seguir permitiendo. Francia, usted hoy, y escúseme esta pregunta tan cruda, pero hoy tiene miedo de que la maten? Yo creo que siempre uno tiene miedo, Vicky, porque la vida yo creo que es lo más sagrado y es lo más importante para un ser humano. Cualquiera que tenga la vida en riesgo, sea un líder o no sea, porque aquí tampoco es el problema de cuidar la vida solo a los líderes, sino que hay que cuidar la vida a todos los colombianos y colombianas. Y esto era un poco de lo que yo le decía al ministro de defensa, cuando también me dijo lo que le había dicho usted, que es que ellos ya están protegiendo a 5 mil personas. Yo le dije, sí, 5 mil, pero si hay uno más que necesita protección y que su vida está en riesgo, el Estado tiene la obligación de brindarle la protección. Ahora, cuál es el mecanismo de protección? Yo no estoy diciendo que el único mecanismo sea la protección de la unidad y reconociendo la importancia, porque gracias a eso hoy yo estoy contando el cuento aquí, como se dice, pero hay que hacer un análisis, hay que juntarse con las comunidades, con las organizaciones defensoras de derechos humanos, para pensar en mecanismos de protección más colectiva. Pero para mí, Vicky, yo que he estado en medio del conflicto armado, que salí desplazada en 2014 de mis territorios, que sabemos lo que ha sido el conflicto armado en el Cauca, para nosotros la mejor medida de protección es la salida negociada, a este conflicto armado con todos los actores armados que están sobre los territorios. Francia, aquí hemos visto de todo, Francia Márquez, numeral en la W, atentado a Francia Márquez, es, usted nos puede enviar sus opiniones, estaremos leyéndolos durante todo el programa. Francia, hemos visto de todo, le decía, como por ejemplo, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, en el gobierno anterior, diciendo que se trataba de líos de faldas, que aquí lo que estaba pasando no era una sistematicidad contra los líderes sociales, sino un lío de faldas. Hemos visto que de todas maneras las autoridades se han demorado, las investigativas, en decir, aquí hay una sistematicidad. Hemos visto que las amenazas continúan, hemos visto que los asesinatos continúan. ¿Por qué los políticos de Colombia no logran identificar las necesidades que tienen los líderes sociales con claridad y lo que está pasando con claridad? Vicky, yo lo que creo es que en este país se ha desarrollado una política de la muerte, una política basada en el abandono institucional, entonces generamos miseria a unas comunidades para tenerlas ahí amarradas, una política de generar terror y miedo y zozobra, y esa ha sido la política de la muerte, del racismo estructural, del abandono a las comunidades. Y yo creo que esa es la política que ha estado ahí, y que por eso hoy simplemente cuando se asesina un líder o una lideresa, en el momento termina siendo cifras, cifras de estadísticas, de seguir contando, seguir contando los muertos, pero el problema no se resuelve. Y es triste eso. Yo creo que hoy el llamado, es bueno, cómo se juntan los políticos, cómo se junta el gobierno, cómo nos juntamos los líderes y lideresas, las comunidades, todo a construir una Colombia distinta, y es una Colombia donde por lo menos, aunque haya diferencia, no nos tengamos que matar entre colombianos y colombianas. Que la diferencia no sea un problema para el exterminio, que la diferencia no sea una justificación para acabar con la vida del otro, sino que la diferencia sea una virtud para construir, para construir caminos de hermandad, de solidaridad, de respeto, de reconocimiento, y sobre todo de justicia, porque no hay justicia en este país. Numeral en la W, atentado a Francia Márquez es, dice Jaime Oliveros Castro, es la evidencia de que al Estado no le importan los líderes sociales, les importa que los desaparezcan. Bueno, él es muy fuerte, dice Estado asesino. Dice Carlos Andrés Ríos, numeral en la W, atentado a Francia Márquez es, la cobardía de sectores guerreristas que no debaten sobre la construcción de un país para todos, quieren un país que satisfaga los intereses de las multinacionales. Francia, ¿usted tiene hijos? Sí, tengo dos, Vicky. ¿Cuántos años tiene en Francia? Yo tuve la fortuna de tener hijo a muy temprana edad, a los 16 años, así que tengo un hijo de 20 años y tengo otro hijo de 18 años. Cuénteme, ¿cómo les explica usted a sus muchachos que estuvieron a punto de matarla este fin? Que ellos estuvieron a punto de quedarse sin su mamá. Pues, eso es parte de las cosas que he estado pensando mucho, porque sobre todo mi hijo menor, cuando se dio cuenta de la situación, que se dio cuenta fue por la noticia, porque yo no lo había llamado, me llama mi prima llorando, que vea que su hijo se va a ir a buscarla, que va a montar en un taxi, que vaya a buscar a su mamá. Mi hijo publicó en Facebook, digamos que hace ello, nosotros hemos tenido como familia dos pérdidas, uno, mi ex compañero que falleció hace seis meses, y mi tío, que era un líder de la comunidad, que falleció hace un mes y medio, ¿sí? Y los dos para nosotros eran muy importantes en este camino, y en esta lucha, y mi hijo colocó la foto mía, y colocó la foto de ellos dos diciendo, protéjanme, por favor. Y eso fue de las cosas que vi, que me partieron el alma, que me dolió ver a mi hijo, pidiéndole a esos seres queridos, que ya no están, pero que para nosotros, son parte ahora de nuestros ancestros y ancestras, pidiéndole que me cuidara. ¿Y al otro hijo, al de 20, cómo le dijo, cómo le explicó? Yo creo que él a veces es más comprensible, en términos de que, pues es más maduro, y a veces, pues entiende más esta lucha, ¿no? Y mi hijo pequeño también, sin embargo, pues uno siempre está como, el hijo chiquito, como que hay... ¿Le dicen que se salga de todo esto? ¿Le dicen que se vaya? ¿Que aproveche otra oportunidad fuera del país? ¿Que se salga del territorio, por ejemplo? ¿Le dicen que ya no más? No, Vicky, yo creo que yo crecí en esta lucha, yo llevo desde que tenía 15 años, yo crecí con esto, entonces mis hijos crecieron conmigo, viéndome caminar, dejándolos con mi familia, dejándolos con mis hermanas, para irme a la reunión, para irme a la marcha, para irme a la reunión con el gobierno, etcétera, etcétera, yo creo que ellos se acostumbraron un poco a eso, sin embargo, cuando yo salí desplazada, salimos a vivir en una casa ajena, mientras conseguíamos un lugar donde estar, mi hijo mayor se encerró ese día en esa casa, porque él tampoco está acostumbrado a vivir en la ciudad, y no se acostumbra, yo misma no me acostumbro a estar acá en esta ciudad, y me dijo algo que me dolió mucho, si usted no se hubiera puesto a meterse en eso, nosotros hubiéramos tenido que venirnos de nuestra casa, y eso pues para mí fue muy puro en el momento, sin embargo, pues lo han sabido entender, lo han sabido comprender, que esto no es un capricho de Francia, sino que es una apuesta de vida, y que precisamente si en 2014, en 2010, nosotros no hubiéramos tutelado el derecho fundamental a la consulta previa, para que la comunidad permaneciera en el territorio, hoy toda la comunidad ya habría salido del territorio, no solamente Francia Márquez, sino toda la comunidad, entonces un poco era como diciéndoles que tiene que entender eso, porque esa es la realidad que nos ha tocado vivir también de alguna manera, y desafortunadamente en este país, los derechos que la gente negra tiene, no han sido un regalo institucional, han sido luchas que otros antecesores a nosotros han dado, la misma abolición a la esclavitud no fue un regalo, fue una lucha de ancestros a ancestras, los territorios que hoy nosotros tenemos, nosotros sabemos que no nos lo regaló el esclavista, cuando decidió, por fin después de que le hubieran pagado, decidió dejarnos libres, que fue producto de muchos años de trabajo de nuestros ancestros, en las minas esclavistas, que de hecho la toma, hay una comunidad que se llama Gelima, y esa era una de las minas esclavistas que fundaron Copayán, entonces tenemos esa memoria, de que el territorio que tenemos no ha sido un regalo, que nos lo heredaron nuestros ancestros y ancestras, y que nosotros tenemos que heredárselo a las próximas generaciones, pero algo básico, hoy la casa grande, hoy el planeta, la Pachamama, como dicen las hermanas indígenas, está en riesgo, el cambio climático es una realidad que va a afectar a todos, que no va a diferenciar entre ricos y pobres, entre negros y blancos, sino que nos va a afectar a todos como humanidad, y a otras especies no humanas, y tenemos que entender que no somos parte, que no somos dueños, perdón, de la naturaleza, que somos parte, y que como seres humanos que hemos destruido nuestra casa, pues es momento de que reflexionemos y empecemos a ordenar nuestra casa, y empecemos a cuidar nuestra casa. Otro, Francia, otro de los actores ilegales en el país son las FARC, además de los grupos paramilitares y de la delincuencia común, usted estuvo en el 2014, en La Habana, en Cuba, en medio de los diálogos como víctima, allá se habló, por ejemplo, el tema de la minería ilegal, usted lo pudo exponer, ¿qué responsabilidad recae sobre estas acciones criminales de la FARC, y ahora, pues, por supuesto, las disidencias? Efectivamente, yo creo que, bueno, ahora no podemos llamar delincuentes a toda la gente que estuvo en un momento en la FARC, como un grupo armado, porque tenemos que empezar de ahí, es reconocer que se está dando un proceso de paz, con todos los errores que pueda tener, pero reconocer que hay, por lo menos, algunas personas que no están en el territorio como hace tiempo, que estaban, digamos, haciendo acciones guerreristas en muchos lugares del territorio nacional, por lo menos el que ya haya un número de personas que ha puesto su voluntad para dejar el conflicto armado a un lado, yo creo que es una ganancia y que hay que reconocerlo. Efectivamente, todavía hay grupos armados en todos los territorios, disidencias, en varios territorios que siguen violentando los derechos, pero cuando yo fui a La Habana, así como estoy hablando con ustedes, a mí me pidieron hablar de Francia Márquez, del desplazamiento forzado que había tenido Francia Márquez, y yo dije no, yo voy a hablar del problema que ha vivido la comunidad negra en este país en el marco del conflicto armado, y que no es un problema del conflicto contemporáneo de hace 60 años, sino que ha sido un problema histórico, nosotros históricamente hemos estado metidos en la violencia, históricamente el conflicto y la violencia política armada nos ha violentado y económica, y en ese sentido de eso yo hablé allá, yo estoy segura que si no hay un cambio del modelo económico de la política de la muerte, difícilmente vamos a lograr la paz en este país, y eso implica cambiar el modelo extractivista, y eso implica pensar en energías limpias, y eso implica cambiarnos el chip del consumismo para pensar en otras alternativas económicas. Francia, quisiera preguntarle, ¿qué significa ser de las comunidades negras o de las comunidades afro en Colombia? ¿Qué significa ser afro, ser negro en Colombia? Bueno, yo creo que ser afro en Colombia es duro, pero ser una mujer negra mucho más, Colombia es un país racista, racializado, yo ahora mismo estoy escribiendo una tesis sobre racismo y consulta previa, y así en los años 60 hubieron discursos sobre la degeneración de la raza, donde se decía que el progreso de este país, de esta nación, los que estaban pensando que la patria no avanzaba porque había negros e indígenas, y sin embargo hoy ese mismo discurso cuando reclamamos el derecho a la consulta previa como un mecanismo para salvaguardar la vida, la integridad étnica y cultural de los pueblos, para salvaguardar los derechos territoriales, para cuidar el medio ambiente no para los indios y para los negros, sino para la humanidad, pues nos vuelven y nos dicen que somos un obstáculo para el desarrollo, que somos el palo en la rueda, yo creo que estar en Colombia y reconocerse y autodeterminarse como parte de un pueblo étnico siempre implica una lucha para el goce efectivo de nuestros derechos. ¿Qué opina usted del ministro de Medio Ambiente hoy? Del ministerio, de la tarea de los ministros del Medio Ambiente en Colombia. Bueno, yo creo que preocupante, sí, preocupante, y fue un mensaje que envíe por redes sociales, preocupante la postura más que del ministro del gobierno nacional frente a la política extractivista, de verdad yo pensé que había una postura distinta frente a cambiar o por lo menos pensarse el modelo económico de este país, y lo que encontramos, por ejemplo, fue que el presidente Duque en campaña le prometió a las personas que le acompañaron que el fracking no se haría, y sobre todo a jóvenes, porque estaba en un evento de jóvenes, que no se iba a hacer fracking en este país por toda la biodiversidad, por la fragilidad de los ecosistemas que tenemos, que son únicos en este país, y sin embargo se aprueba el plan de desarrollo, y lo primero es el fracking y la política de mineroenergética, que se va a seguir profundizando en muchos territorios. Para nosotros es preocupante que hoy se esté hablando de crear un puerto en Tribuná, cuando el puerto de Buenaventura mismo ha significado para las comunidades negras en Buenaventura miseria, por ahí solo pasa la riqueza, a Buenaventura le quedan los muertos que se permiten que se asesinen en las casas de pique, a pesar de la militarización, pero lo que le queda a la gente es empobrecimiento, entonces es un desarrollo que se hace a costa del sufrimiento de la gente, a costa del detrimento del territorio, a costa de la destrucción de todos esos ecosistemas, pero no es con la gente, no es salvaguardando esos ecosistemas, y ahí pues es muy preocupante. En el momento uno cree que el Ministerio de Ambiente, y muchas de las CAR también, si uno cree que deberían estar en función de proteger el medio ambiente, pues más están en función de buscar las estrategias para que el modelo minero energético pueda seguirse desarrollando de la manera como se viene desarrollando, sin planificar, sin tener el principio de precaución ambiental. Francia, ¿Usted sí cree que en el país le dan la importancia a los líderes sociales que se merecen, empezando por el gobierno nacional y las entidades del Estado? Mire, pues yo creo que no. Si le dieran la importancia, yo creo que ya se hubiera parado o se hubiera hecho acciones que evitaran que más líderes sociales sigan siendo agredidos o asesinados, pero lo que hemos visto en estos últimos meses es que, por el contrario, se han agudizado más los asesinatos a líderes y líderes, y bueno, lo que me acaba de pasar, o lo que nos acabó de pasar a mí y a las compañeras, el fin de semana es una muestra de eso, de que hace falta mucho más, muchas más acciones institucionales, muchas más articuladas, muchas más acciones también desde la misma sociedad colombiana para transformar este tipo de violencia. Sí. Yo valoro que el presidente haya sacado un pronunciamiento en Twitter diciendo que se solidarizaba con nosotros, con el hecho que sucedió, pero yo creo que hoy necesitamos más allá de la solidaridad, de la expresión de solidaridad y es acciones que permitan evitar este tipo de dificultades. Claro. Francia, recordemos nuestro hashtag, numeral en la W, atentado a Francia Márquez es, no sé si usted está de acuerdo con este que yo acabo de poner, numeral en la W, atentado a Francia Márquez es, la prueba de que somos una sociedad enferma, mientras en el mundo la aplauden y le reconocen su labor con el premio más importante en medio ambiente, aquí intentan matarla. Soy de acuerdo, Vicky, con ese hashtag, yo creo que, y no es Francia Márquez, porque digamos, a mí me matan, no están matando, bueno, físicamente sí, pero están dañando toda una comunidad, yo no soy Francia Márquez, porque yo hago parte de un proceso y de una lucha organizativa y comunitaria histórica que ha luchado por erradicar el racismo estructural en este país, que ha luchado por vivir los territorios como espacio de vida, y no simplemente territorios vistos como espacio por tener riqueza acumulativa, y que a pesar de las múltiples violencias que hemos vivido en el marco del conflicto armado, les sigue apostando y sigue soñando en que un día la paz va a llegar a nuestros territorios. Francia, entre otras cosas, yo quisiera preguntarle esto con mucho cuidado para que no se sientan mal quienes de pronto se, que no se sientan aludidos, algunos con esta pregunta, y es, este es un país que se estremece por una mascota perdida, que no quiere decir que esté bien que se pierdan las mascotas, este es un país en donde se vuelven tendencia a las cosas más inverosímiles, una mala palabra de un servidor público, en fin, es un país que a veces puede ser muy liviano, me incluyo como actora dentro de eso, los periodistas también caemos en eso frecuentemente. ¿Usted no cree que un hecho como el ocurrido el fin de semana con usted, con sus compañeros de lucha, con estos líderes sociales, un país que está viendo que asesinan a sus líderes sociales, que los amenazan, los intimidan, es un país que parece no moverse, ante eso, pareciera como si no importara? Pues Vicky, yo aunque no he tenido todo el tiempo para mirar todos los mensajes de cariño y las expresiones de amor que la gente me ha brindado y que nos ha mandado a los que estuvimos en ese lugar y viviendo esa situación, yo creo que Colombia es un país también de gente que sí le apuesta a la construcción del país y de gente comprometida con la paz y de gente comprometida por la vida. El problema es que a veces no vemos a esa gente o el problema es que a veces vemos a esas personas como que están en otro mundo. Para mí el haber visto tantos mensajes, tantas llamadas en el momento en que la gente se enteró de eso, yo ni podía contestar el teléfono porque fueron muchas las llamadas de mucha gente expresando su solidaridad. He visto videos de colombianos en el exterior solidarizándose con nosotros y con nosotras por el hecho que vivimos. Entonces yo sí creo que a pesar de tanto, es cierto que también hay gente muy insensible, el exigente que a veces por estar metido en las discusiones de si me gusta ese candidato o no me gusta y con las posturas políticas se olvida de lo más importante y es el ser humano. Yo creo que con esa gente tendremos que seguir dialogando, seguir sensibilizándoles, seguirnos enamorando de lo que somos. Este país es un país hermoso. Aquí a pesar de la violencia y toda la gente tienen la capacidad de sonreír. Y se lo digo, Vicky, porque mire, usted va a Tindiquí, usted va a Tumaco, usted va a cualquier lugar, a Chocó, y a pesar de la situación en la que vive la gente y a pesar de la violencia, la gente se para con sus clarinetes, se para con sus marimbas, se para con sus instrumentos, se para con la gente a cantar y a bailar y a sonreírle a la vida. Y eso para mí me dice mucho también de la grandeza de lo que somos como país. Yo creo que es eso lo que tenemos que seguir haciendo. Si yo le dijera a Francia, Francia Márquez, numeral en la W, atentado a Francia Márquez, es, si yo le dijera a Francia, hágame de la manera más breve un diagnóstico medioambiental en Colombia, ¿qué diagnóstico me puede hacer? ¿Estamos bien? ¿Estamos regular? ¿Estamos mal? No, yo creo que estamos mal, Vicky, y estamos, yo creo que profundizando esa situación. Yo creo que uno es, mire, sobre todo en minería, en este país, una investigación mismo de la Universidad del Rosario decía que habían alrededor de 80 ríos envenenados con altos niveles de mercurio. Nosotros mismos, en el territorio de nosotros, Vicky, tenemos el agua que la gente está tomando, que como le repito, no hay acueductos, ¿sí? En la ciudad, por lo menos, la gente ya no tiene que preocuparse por eso. En los territorios, sí, la gente tiene que preocuparse por esos servicios básicos, esenciales, y la gente está tomando agua que tiene entre 50 y 1.000 partículas de mercurio por millón. Entonces, eso dice mucho. El mismo hecho de que la Corte Constitucional para guardar un río, como es el río Atrato en el Chocó, haya tenido que declararlo sujeto de derechos a un río. Eso dice también de los desafíos que tenemos en términos ambientales. Es cierto que Colombia tiene una biodiversidad muy grande, pero tenemos unos desafíos muy grandes en términos de la depredación ambiental, en términos de la destrucción ambiental. Y aprovecho esto para decirle, Vicky, que algo que yo he estado pensando mucho es en cómo es posible que iniciemos una campaña, de hecho, con niños, para invitar a Colombia a reforestar nuestro país otra vez. La Amazonía colombiana se está destruyendo, ¿sí? Pero nosotros tenemos una cultura del consumismo que ni siquiera somos capaces de reciclar, ni siquiera somos capaces, lo más elemental en la casa, de separar la basura de lo inorgánico. Y eso dice mucho de la degradación ambiental que tenemos en nuestro país, pero también de los desafíos que tenemos en términos de cuidado. Y, por supuesto, pues las comunidades han usado varios mecanismos para proteger. Aquí se usa la acción de tutela como un mecanismo para exigir la consulta previa. Y cuando uno está pidiendo consulta previa, de entrada uno está protegiendo ecosistemas, protegiendo territorios, protegiendo ríos. Entonces yo creo que hay que cambiar también esa mirada de los mecanismos de protección porque la gente cree que eso es un problema de los negros y de los indios y así no es, es un problema de la sociedad y de la humanidad. Claro. Francia, ¿qué le dice hoy al presidente Iván Duque? Bueno, yo le manifiesto el agradecimiento por el mensaje que nos mandó de solidaridad, pero lo invito a comprometerse y con salvaguardar la vida de los colombianos y colombianas. Él tiene la fortuna de ser el presidente más importante del país, más joven en la historia de esta nación colombiana. Mi llamado es, señor presidente, usted que es el presidente más joven a la historia. Pero una historia donde no signifique que mañana el presidente quede en la historia como el presidente que pudo haber concretado la paz en este país y no lo hizo y se devolvió al conflicto armado, sino que la historia sea la historia de un presidente que pudo sopesar a veces los intereses políticos sobre el bien general de la nación y que avanzó con dialogar y salir del conflicto armado con todos los actores. Porque, miren, puede tener que su actitud sea enfrentamiento con los actores armados que están en los territorios como una estrategia para salir del conflicto. Pero, Vicky, llevamos 60 años en esto. 60 años, como dicen popularmente, aventándose plomos en los territorios, la gente en el fuego cruzado, 60 años poniendo muertos, que nos hemos dado cuenta que no es la confrontación armada la que va a resolver este problema, sino que hay que buscar otras alternativas. Digamos que la firma en sí de un acuerdo no es la paz, pero es un paso importante. Y nosotros el año pasado en Cauca, de alguna manera, y Cauca que ha sido uno de los departamentos más donde más el conflicto armado ha estado, mucha gente decía, pero nos sentimos más tranquilos. Por lo menos un diciembre pudimos descansar y no pensar en que había enfrentamiento. Yo creo que hay que volver a esa esperanza a la gente porque hoy otra vez la gente está con la zozobra y con el miedo y con el temor y la angustia de lo que ha sido los bombardeos, de lo que ha sido el conflicto armado, de lo que ha sido los desplazamientos y todo lo que encierra el conflicto y la violencia en este país. Hay algunos, cosa que me parece aterradora, pero hay algunos que justifican incluso las amenazas o esa situación difícil que viven los líderes sociales diciendo que han hecho parte históricamente de la izquierda, que han hecho parte de los grupos armados, que tienen unas conexiones ideológicas con las guerrillas, con las FARC, con el ELN. ¿Qué les dice a todas esas personas, Francia, para terminar? Sí, Vicky, en 2014, creo, ya no me acuerdo bien, yo escribí una carta que decía que había una situación que carcomía mis entrañas. Yo había acabado de haber un enfrentamiento en Buenos Aires donde varios militares habían muerto, militares que sabemos que son parte de nuestras comunidades, porque son nuestros hermanos, son nuestros sobrinos, son nuestros primos que se van a un ator armado X porque no encuentran salidas, porque no hay alternativas, porque no hay justicia, etcétera, etcétera. Y escribí esa carta precisamente porque en la ciudad había mucha gente manifestando que había que ir a bombardear porque allá solo había guerrilleros. Allá en esos territorios no solamente hay guerrilleros, allá hay gente que defiende la vida, allá hay gente que se ha enfrentado a los actores armados, allá hay gente sembrando el territorio y sembrando la comida para atraerlo a la ciudad, allá hay gente que está cuidando el agua, cuidando el río para que la gente que está en la ciudad pueda tener agua que está... ¿A usted personalmente alguna vez la han visto con desconfianza? ¿Le han manifestado esas circunstancias de si usted era esto o lo otro, si usted ideológicamente es esto o lo otro? ¿Alguna vez le ha pasado eso, Francia? Sí, Vicky, varias veces a nosotros nos han tachado de ser guerrilleros, de ser izquierdosos y todo eso, pero yo creo que aquí no se trata de si se es de izquierda o si se es de derecha, aquí se trata de... Hay una situación y es que la gente colombiana está muriendo, ¿sí? Y que lo que está en juego aquí es la vida, entonces lo más importante, más allá de la ideología política de si se es de izquierda o si se es de derecha, es que se cuida la vida y la vida humana, pero la vida en su sentido amplio. Yo creo que ese es el desafío que tenemos y eso tiene que llevarnos a entendernos y a comprendernos y a dejar los odios que, repito, la política de la muerte ha sembrado odio en los corazones de los colombianos y colombianas. Francia, Francia Márquez, pues lo único que queremos, Francia, es darle las gracias por estos minutos que nos ha regalado hoy para los oyentes de la W, para todos aquellos que se han conectado a través de Facebook Live, para que escuchen su testimonio, para que entiendan lo que están viviendo los líderes sociales. Hoy usted es la persona visible, pero son muchos más, unos que ya perdieron la vida y no pueden contar esta historia, quienes ya no podemos definitivamente, pues, escuchar. Muchas gracias, Francia, que la cuiden porque el Estado tiene esa obligación, a usted y a los demás líderes sociales que lo requieran, que la protejan, que la fiscalía nos diga quiénes están detrás de estos asesinatos, que esclarezcan todos y cada uno de ellos, que los envíen a la cárcel, a los responsables, sea cual sea su estrato social, o su estatus en la sociedad en Colombia. Le agradecemos mucho, un abrazo muy fuerte, Francia, a todas las comunidades afrodescendientes de esa zona del país y aquí estamos cuando se requiera, aquí estamos y aquí hay un espacio siempre en la W Francia. Muchas gracias a usted, Vicky, y claro que seguimos caminando y seguimos construyendo país y seguimos hablando y seguimos luchando por esos sueños y es el sueño de un país en paz y un país donde no nos matemos como colombianos y colombianas que ha sido lo que más he reiterado porque no podemos seguir lamentando las pérdidas de vidas humanas. Gracias, Francia. Un abrazo fuerte. Francia, trala a usted, Vicky. Bueno, ¿y qué dijo Vicky? Netflix colgó el primer capítulo de la serie del crimen de Luis Andrés Colmenares. Usted es el hermano, creo que todo el país lo conoce. Voy a vivir a un mejor amigo que perdí hace nueve años. Sin embargo, seguimos totalmente inconformes porque es una serie en donde no han tenido autorización de ninguno de nosotros. ¿De entrada no le está gustando ese primer capítulo? No, sinceramente, a mí no, siento que están llenando a las personas que lo vayan a ver de mentiras. Doña Oleida, no la he visto y ya tengo ganas de llorar. Como volver a la película que nunca se me ha se me ha quitado de la mente. Yo le dije, papi, no te pongas ese disfraz que no me gusta y lo que me dijo mami, así como